¿Estás pensando en invertir en bienes raíces en Florida y quieres una propiedad que te genere retornos donde puedas maximizar tu inversión y protejas tu patrimonio? Has escuchado sobre flexibilidad de rentas, sobre rentas a corto plazo y rentas a largo plazo, pero realmente no estás muy claro de cuál es la mejor opción, cuál es la que se adapta a tus necesidades. Si te has preguntado esto alguna vez, quédate en este video hasta el final porque este video es para ti. Hola, espero que te encuentres súper bien. Mi nombre es Neymar Carrero. Yo soy asesora inmobiliaria especialista en trabajar con clientes como ustedes, extranjeros que están pensando en invertir acá. Bienvenidos. Estoy súper emocionada de mostrarte por qué esta ciudad es un destino atractivo para generar ingresos a través de inversiones inmobiliarias. En el video de hoy les voy a hablar sobre los tipos de rentas y las ventajas y desventajas que tienen cada una de ellas. Muchas veces estamos como confundidos de cuál es el mejor tipo de renta. Comencemos hablando de las rentas a corto plazo, que como su nombre lo indica son alquileres temporales por periodos de una noche, dos noches, 15 días. Todo depende de los requerimientos de los clientes. Este tipo de renta es popular para los viajeros de negocios, personas que realmente necesitan un alojamiento momentáneo, personas que vienen a pasar vacaciones. Realmente son los turistas, la mayoría de las personas que te van a rentar en este tipo de hospedaje. Este tipo de rentas se realizan generalmente a través de plataformas digitales como Airbnb, VRBO, entre otros. En estas plataformas se publica la propiedad y el cliente escoge realmente cuántos días se quiere quedar. Ahora vamos a hablar de las ventajas y desventajas de este tipo de renta en particular. Las ventajas son ingresos potencialmente más altos que las rentas tradicionales a largo plazo. Suele generar más ingresos más altos por noche en comparación de las otras rentas. Es decir, el valor por noche de la propiedad es mucho más alto cuando haces la matemática mensualmente. La flexibilidad y las tarifas. El valor de la propiedad se puede ajustar según la temporada, por lo que se puede aprovechar al máximo los picos de la demanda turística, sobre todo en Miami o en el mercado de Orlando. Flexibilidad para usar la propiedad. Los propietarios pueden usar la propiedad cuando deseen y el tiempo que deseen. Entonces eso yo creo que para ustedes es el mejor beneficio, la mejor ventaja de ustedes rentar la propiedad cuando ustedes están en sus países, pero cuando vengan acá a Florida ustedes pueden hacer uso de ella. Yo creo que es lo mejor de los dos mundos. Ahora bien, hablamos de las ventajas. Vamos a hablar de las desventajas de las rentas a corto plazo. El punto número uno es menos estabilidad en los ingresos, ya que la ocupación puede variar a lo largo del año y realmente es una ganancia que se da con un mayor riesgo. Ok, mayor ganancia, mayor riesgo como en todas las inversiones. El punto número dos, el movimiento de los inquilinos va de la mano con los gastos de la limpieza y el mantenimiento. Número tres, las regulaciones. Existen regulaciones y restricciones específicas en algunas áreas que pueden limitar la capacidad para alquilar a corto plazo. Tenemos que estar muy pendientes de eso. Los gastos de los servicios públicos, condominios, impuestos o cancelaciones de los propietarios de las propiedades. Ahora continuemos con las rentas a largo plazo, que es el otro tipo de renta. Este tipo de renta es más tradicional que todos conocemos, en donde las personas alquilan por un periodo de un año o de dos años más a largo plazo. Si hablamos de las ventajas de las rentas a largo plazo, podemos nombrar que los ingresos son más estables, son más predecibles. Tú ya sabes todos los meses que el dinero te va a entrar. Trabajas menos, ¿verdad? O sea, menos mantenimiento, menos gastos de limpieza. El inquilino realmente se encarga de todas esas actividades de mantenimiento. Otra de las cosas es que los gastos, los servicios de electricidad, de agua, de cable, de internet, que tenías que pagar en las rentas a corto plazo, aquí en las rentas a largo plazo, el inquilino es el que lo paga. Por supuesto, tienes menos trabajo administrativo, ¿para ti o para la compañía que vayas a contratar? Ahora bien, si hablamos de las desventajas de las rentas a largo plazo, podemos decir que los ingresos son potencialmente más bajos que los alquileres de corto plazo, especialmente en las zonas de alta demanda. El punto número dos, menor flexibilidad para usar la propiedad. Una vez que rentes la propiedad, ya no la puedes usar. Y es mayor riesgo de lo que es los daños de la propiedad por el inquilino, porque no tienes acceso por un año a esa propiedad versus lo que son las rentas a corto plazo, en donde constantemente la empresa encargada de lo que es la limpieza, la compañía de property management, va a estar entrando constantemente a verificar que todo esté bien para el siguiente turista. Entonces, aunque a veces las personas creen e imaginan que como va a haber mayor rotación de personas en las rentas a corto plazo, le van a dañar la propiedad, realmente las probabilidades son más grandes con un inquilino a largo plazo, en donde por un año no vas a ver la propiedad y no sabes qué va a pasar. Ahora, es importante mencionar que existen empresas que se dedican a llevar las rentas por ti. Ellos se encargan absolutamente de todo, del mantenimiento, de llevar la agenda, la rotación de los inquilinos y todo lo que se refiere a tu propiedad. Entonces, ¿cuál de estos dos tipos de rentas es mejor para ti? Te puedo decir que tanto las rentas a corto plazo como las rentas a largo plazo tienen sus pros y sus contras y la respuesta la tienes tú. Realmente, ¿cuál es tu necesidad? ¿Cuáles son tus objetivos? ¿Cuál es tu prioridad como inversionista para la propiedad que estás buscando? Si buscas maximizar tus ingresos, pues vete por la renta a corto plazo. Si estás dispuesto también a correr riesgo, los alquileres a corto plazo realmente son una elección muy viable para las personas que visitan mucho acá la ciudad, pero que también están como con un riesgo un poco mayor. Ahora, si tú estás buscando un poco más de estabilidad, entonces yo te recomendaría la renta a largo plazo y si obviamente para ti no es importante, hacer uso de la propiedad. Si estás pensando en invertir en un estado donde puedas encontrar playas increíbles, destinos turísticos de talla mundial, que esté en crecimiento, que sea tendencia para todos los inversionistas y nuevos residentes, Florida es ideal con una alta demanda de los turistas a lo largo del año. Realmente es una opción muy increíble para hacer las rentas a corto plazo, pero también las rentas anuales, porque hay muchas personas que se están mudando para acá, para Florida, y también necesitan una vivienda. Así que tenemos alta demanda, por supuesto, las rentas siguen subiendo, las rentas a largo plazo. En conclusión, existen dos tipos de rentas, unas a corto plazo, puedes tener mayores ingresos, pero corres más riesgos, también tenemos las rentas a largo plazo, donde son un poco menos de riesgo, tienes un ingreso mensualmente. Realmente tú eres el que decides. Si deseas invertir en propiedades que busques generar ingresos a través de las rentas a corto plazo, tienes que estar seguro que el mercado sea el viable para ti, y que tengas una muy buena ocupación, como lo son ciudades como Miami y como Orlando. Y por supuesto, si rentas una propiedad a largo plazo, si buscas ese tipo de rentas, también tienes que asegurarte que haya un crecimiento demográfico, que haya un constante aumento de rentas, para que tú tengas el mejor beneficio, sea cual sea tu decisión. Es importante mencionar que un paso fundamental que debes tener en cuenta en tu consideración de inversión, es contar con un asesor inmobiliario experto, porque junto con esta persona, es decir, junto conmigo, vas a poder entender el mercado, vas a entender cuáles son las mejores zonas para invertir de manera vacacional, o cuáles son las mejores zonas para invertir de manera anual. Realmente te hacemos como la comparación entre las diferentes zonas, los diferentes gastos que tienes que tener en cuenta, cuáles son las posibles rentas. Entonces realmente es muy, muy importante que tengas eso en consideración para que puedas no solamente hacer la mejor inversión, sino que cumplas con las regulaciones, que entiendas cuáles son las mejores zonas, así que puedas tener una inversión exitosa. Si deseas contar con un equipo de expertos que te pueda brindar la mejor asesoría integral, tanto en el mercado de Orlando como en el mercado de Miami, entonces contáctame, estamos aquí para orientarte en cada paso y poder ayudarte a que logres ese sueño de tener una propiedad aquí en Florida y por supuesto, generar ingresos, generar más oportunidades para ti y para tu familia. Si te gustó este video, dale like, compártelo con cualquier persona que tú creas que le pueda interesar y por supuesto, si estás interesado en invertir en Florida, no dejes en contactarme. Bye, nos vemos en el próximo video.